Yo creo que es como un reencuentro, ¿no? Es un reencuentro después de tantos años que el público nos conoce, que hemos ya combatido juntos, hemos sido aliados y también hemos sido, pues, rebeldes en el sitio del ámbito de la lucha libre. Y la sexta, pues, son unos muchachos que han estado conmigo hace años. Eso sí, ellos se acuerdan cuando en el 2009, me acuerdo yo, 2009, que me traicionaron, me traicionaron, y de ahí para adelante se rompió esa comunicación. Ahora hicimos las pases después de 10 años, y ahora estamos en Nuevo Reencuentro, estamos en una nueva empresa que se llama Nación Lucha Libre, y ahora vamos a ver otra historia muy diferente a lo que pasó en aquella empresa que ustedes conocen. Mira, en realidad, el Mesías, como Ricky Banderas, como ustedes lo conocen, todo llega a su tiempo, todo tiene que tener su tiempo. Yo no soy de las personas, de luchadores que quiero un campeonato. Ya soy campeón de nacimiento y todo el mundo lo sabe, yo no necesito un campeonato para ser campeón de una empresa. O sea, aquí los hechos se respaldan por las palabras, lo que nadie tiene aquí. Así que, si quieren una oportunidad por el campeonato, adelante. Si no, aquí está el Mesías, como quieras. Sea en Nación Lucha Libre, sea en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y sea en Puerto Rico, sea en Australia, sea en Japón, sea en la Luna, sea en Júpiter, sea afuera del universo. Así que, te contesté la pregunta.